Tú, yo y la banda Farafara Houston presenta este jueves 23 de junio Tres grupos en una misma noche, los reyes del Farafara, además los muchachos de la sierra Y por si fuera poco, banda Los Leones, mujeres mayores de 21 entran gratis Y promociones durante toda la noche en Farafara Houston, porque hay niveles